Yo quisiera quererte, mujer, más de lo que te quiero Que soy ese aplauso y bajarte todas las estrellas de una por una Aborjarme tu frente con ellas, hermosa que dura Y has que hacerte saber que te quiero con honda ternura Más prendida que mi corazón, por lo que te quiera que ando Pienso y pienso nomás en tu amor que tus besos divinos Y te juro que no me arrepiento de quererte tanto Porque tú eres la luz que ilumina todo mi cariño Mientras viva la nieve a arrancarte del fondo de mi alma Porque tú eres el más grande anhelo de mi corazón Y el tesor más grande que te es, es poder disfrutar de común Más prendida que mi corazón, por lo que te quiera que ando Y si pienso nomás en tu amor que tus besos divinos Y te juro que no me arrepiento de quererte tanto Más prendida que mi corazón, por lo que te quiera que ando Más prendida que mi corazón, por lo que te quiera que ando Y es poder disfrutar de tu amor Un aplauso para los novios y especialmente para los novios que sienten felicidad